Con participación multifactorial se realizan acciones de transformación en la comunidad vulnerable El Guayabal a fin de mejorar la calidad de vida de sus pobladores a partir de la atención a problemáticas sociales. Para ello se le da respuesta a planteamientos históricos de la población. Se han hecho un grupo de acciones desde la comunidad, desde la participación en las actividades recreativas, de diferentes actividades en la comunidad y hoy se trabaja en la limpieza, en la organización de la comunidad. En el tema de la bodega, un planteamiento que si es histórico pudiéramos llamarle dentro de la comunidad, ya se trabaja, ya se tiene localizado el lugar, los compañeros de comercio ya tienen ubicado el lugar a partir del lugar que se tuvo acá para poder ejecutar. Esta zona es declarada barrio vulnerable y entonces se ha prestado una atención especial por lo tanto aquí en el consultorio se han hecho acciones donde se ha arreglado estructuralmente el consultorio, se ha pintado, se han colocado bancos, todo encaminado a la atención a los pacientes. Mediante la unión de pobladores y entidades del municipio se realizan acciones de higienización y embellecimiento. Entre las tareas por ejecutarse destaca la construcción de la bodega y el asfaltado de las calles. Aquí se ha transformado todo, tanto consultorio que es lo principal, la bodega, la vecindad completa, como ve la comunidad ha hecho un cambio. Aquí lo más que puede faltar sea reparar un poquito las carreteras que es lo que nos está chocando más el transporte para acá adentro, pero espero que entre todos se pueda arreglar porque la unión hace la fuerza. El Guayabal se transforma con la participación de todos bajo la premisa de continuar el trabajo y cuidar lo logrado. Yaremi Madero, en directo.